saludos aquí directo del club de ajedrez de ser de puerto rico mi nombre es rafael del valle y hoy vamos a recibir a jonathan torres campeón nacional de ajedrez dime jonathan cómo está hoy muy bien muy contento de estar aquí contigo estar en ser trabajando mucho para desarrollar el ajedrez aquí en esta comunidad muy contento que bueno mira te va a hacer un par de preguntas la primera de dónde sale esa la iniciativa a mí se me acerca josé baral que es una de las estudiantes míos la que también trabaja aquí en la institución es parte de los programas y me dice un día que tiene el interés de traer el ajedrez aquí a hacer entonces yo tengo una relación con él de muchos años le digo pues vamos para allá vamos a hacerlo pasar venimos tú mismo nos sentamos con damaris hablar un rato y con verónica y rápido me dieron el visto bueno parece que le gustó la idea y entonces estamos trabajando y ha sido de verdad que todo éxito como las destrezas del ajedrez ayudan al día a día de las personas hay destrezas generales el ajedrez ayuda a la memoria a destrezas verbales a la visualización la percepción del espacio te ayuda a escribir a tus hábitos de estudio te ayudan muchas cosas que son generales pero a la población de aquí le ayuda específicamente en que el ajedrez es un deporte sumamente inclusivo no tiene no crea fronteras no crea límites cualquiera puede competir en igualdad de condiciones y realmente es un ambiente donde pueden competir disfrutar y de verdad este sentirse tú sabes ganadores victoriosos y pasarla bien con los compañeros y lo otro algo esperado cuando va a ser el torneo el torneo lo queremos pautar para verano también simultáneamente va se quisiera que fuera la misma semana que se juega el campeonato mundial juvenil de disabled que es un torneo que hace la vida y me gustaría eventualmente sacar un campeón de aquí para ver si podemos llevarlo allá más o menos en verano que bueno eso fue todo por hoy gracias por estar con nosotros